Nos interesa también como afectados, y es que hace unos días atrás fuimos demandados ante una acción constitucional por parte de una ahora juez, antes funcionaria de derechos reales, por un delito de que estaba pidiendo la protección a la privacidad. Fueron dos audiencias en la cual no entendemos en qué quedó, porque el vocal dirimidor ni fue ni fa, entonces la vocal nosotros la demandamos, cuando tenía que ir a declarar hoy, se adelantó y fue a declarar la otra semana, hizo lo que le dio la gana. A raíz de esto fuimos a buscar a la fiscal Matilde Chávez para que nos diga cuál es la situación, en qué queda todo este caso. Fuimos a buscarla, ella es fiscal de la unidad anticorrupción, colóquenle el sello por favor. Fiscal Matilde Chávez no quiere hablar sobre el proceso que hay, en contra del atentado a la libertad de prensa. Y ahí está la doctora Matilde Chávez, es la que está agachada, si no estoy mal, ¿no? La otra, no, ¿está seguro? Creo que no es de nada, creo que no es. Fuimos a buscarla, a la doctora, a la fiscal Matilde Chávez, pero no quiere, no quiso hablar ni dar ninguna explicación, porque nosotros como demandante la denunciamos, una demanda penal a la vocal, y la vocal hizo lo que le dio la gana y la citación se la pasó por... ...por donde le dio la gana. Y la verdad que cuando se dan otros casos, en otros casos particulares, los que han sido citados se presentan y se la rechazan, o el fiscal no tiene tiempo. Y acá, curiosamente, la fiscal Matilde Chávez le dio la razón o le dio derecho a que ella no asista cuando fue citada correctamente. Fiscal Matilde Chávez no quiere hablar sobre el proceso de la vocal Carolina Cabrera. Perfecto. Veamos lo que dijo o lo que hizo nuestro periodista Dénard Miranda. Cruz, en busca de la fiscal Batilde Vaca, para que no pueda dar información hasta donde ha avanzado el proceso en contra de la vocal Carolina Cabrera. Pero lastimosamente, como ustedes pueden ver, esta autoridad no quiere referirse a esta denuncia. Nosotros como programa estamos haciendo un seguimiento... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!